Bueno, Abus, ¿cómo viste este empate? ¿Racing consiguió un punto o se perdieron dos en la tarde de hoy? Se perdieron dos. Siempre que no se logran los tres, al menos la sensación, la última sensación que te queda es de perder. Pero bueno, nada, nosotros estamos muy tranquilos en que venimos trabajando de una determinada manera, confiamos en este grupo de jugadoras y en el proceso que estamos haciendo y hay que seguir trabajando, esto es largo y creo que a todos los clubes, por lo que vi en la fecha, afectó la vuelta estos dos meses parados, entonces sabíamos que podía pasar. El trabajo que venimos haciendo, creo que las chicas vienen respondiendo bien, entonces tratar de achicar ese margen de error y aumentar obviamente la intensidad de juego, que es lo que queremos. La vuelta de Mili, una jugadora de experiencia con este último paso por Europa, viene obviamente a darle lo mejor al equipo, a brindar todo su conocimiento a vos, desde la parte técnica, digamos como director técnico, ¿cuánto te influye? Porque también por ahí te complica el momento de armar el once o ver el tema de las convocadas. Nada, todo lo que sea para sumar, nada complica, al contrario, es un desafío que tenemos nosotros como cuerpo técnico de poder complementar todas las partes, todas las grandes jugadoras que tenemos y hacerlo funcionar bien. O sea, esa es la realidad, ese es el desafío también, de que pueda funcionar esto de la mejor manera. La verdad que llegó una jugadora de una jerarquía bárbara, llegó a sumarse a un grupo hermoso que esperemos que dé lo mejor. Rocío, ¿cómo la viste con la selección? ¿Pudiste ver los partidos? ¿Convirtió goles también? Esa costumbre que tenemos acá en Racing de gritar los goles de ella, ahora gritarlos con la camiseta de la selección. Sí, la verdad que muy contento por ella, muy contento por su presente, se lo dije cuando fue convocada, ni bien terminó el torneo, de que se lo merecía realmente por el presente que tenía, era una realidad. O sea, sí, pude ver los partidos, me preguntaban las chicas, pero ¿cómo? ¿dónde? Sí, me senté en mi casa y lo vi. O sea, aunque parezca, volví a cualquier hora de la noche y los veía igual, los volví a ver. Pero porque me gusta, me gusta verlas, me gusta ver cómo rinden, me gusta ver cómo están. Y sí, muy contento por ella, por el torneo que hizo. Es extraño. Juveniles, te veo, bueno, siempre en los partidos, viendo la sub-16, viendo la reserva, acompañando a Sebastián Fernández, el ayudante, tu ayudante de campo, ¿qué tiene Racing en su cantera? Como para decir, a futuro estamos bien nutridos, bien nutridas, y vamos a tener muchas jugadoras para poder empezar a llevarlas poco a poco y que empiecen a entrenar con primera. El proyecto. O sea, hay un proyecto muy lindo, de jugadoras, gente muy capacitada trabajando con ellas, que es lo más importante para mi gusto, que lo mejor está ahí para poder formar deportistas y personas, en primer lugar. Nosotros estamos trabajando con un grupo de jugadoras de reserva, en este caso, ya casi último año de reserva, para ver si pueden sumarse el año que viene a primera con normalidad y que no les afecte tanto la transición esa. Y hay de todo. La verdad que hay muy buen material, estamos muy contentos por la forma en la que juegan, y sí, acompañando siempre a las chicas, me parece que somos parte de un todo, que tenemos que estar todos juntos para que las cosas salgan bien. Racing, al finalizar el torneo, ¿está para hacer historia después de un largo tiempo? Y esperemos que sí, pero por la forma de jugar. O sea, yo los números los miro, pero de costado. O sea, quiero que el equipo juegue de una determinada manera a lo largo del tiempo. Después, todo lo que pase en cuanto a números va a ser consecuencia de ciertas cosas, o como hoy, hoy se perdieron dos puntos, que bueno, que te modifican en la tabla, te modifican en un puntaje, pero nada, tranquilo.